Pata sucia Pata sucia Fue a la feria A comprar un par de medias Como medias no había Pata sucia Se reí Ja, je, ji, ho, ju Pata sucia Eres tú Pata sucia Fue a la feria A comprar una pay media Como medias no había Pata sucia Se reía Ja, je, ji, ho, ju Pata sucia Eres tú Pata sucia Fue a la feria A comprar un par de medias Como medias no había Pata sucia Se reía Se reía Ja, je, ji, ho, ju Pata sucia Eres tú Pata sucia Fue a la feria A comprar un par de medias Como medias no había Pata sucia Se reía Ja, je, ji, ho, ju Pata sucia Eres tú 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 Gracias.